Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Somos dos en uno, como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21, dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor, dame amor, por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Con tu devoción Volver a tenerte a mi lado es lo que sueño Ay, mi amor Solo hoy quiero sentir tus besos, tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no para aquí, no, no No tengo forma de vivir Y tu cara te grisa mi corazón Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Te amo, te amo, te amo